Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy A recuperar la clave con un par de chicarios, dale, puto Hola, hermosos, hola gente linda, hola gente bella ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata este jueves magnífico que están transitando? Para mi miércoles, para ustedes jueves o viernes o sábado o domingo Depende cuando vean el video Hoy, bueno, primer video en esta casa, sacando el road tour Notarán que hay un eco impresionante Lugar vacío, que tengo que llegar Esa silla, esa silla que ven ahí, por ahora es mi mesa, yo como ahí Pero bueno, ya compré una mesita ratona, tipo elevable Si quiero comer en el sillón Y acá también, acá, bueno, estamos tratativos Pero no importa, lo importante es el video de hoy Como habrán visto en el título Y seguime Y seguime porque yo me tomé el trabajo Sé que es feo lo que hice, pero bueno Yo soy un investigador nato Me tomé el trabajo de dejar esta coca destapada Esta media coca destapada Porque ayer vino unos amigos a comer, comemos, no sé qué Tuqui, tuqui, tuqui Y sobró media coca Y dije, la voy a dejar destapada Así puedo poner a prueba este experimento Y ustedes dirán Pero Pela, eso es lo que vos querés hacer ¿Se puede? No me la corté No me la corté O sea, está destapada hace 24 horas Y les juro que tiene gas O sea No tiene No explota de gas Pero bueno, tiene gas Voy a tratar de sacarle el gas que le quedó, boludo ¡Qué breón, carmano! Tomás, decí que la probé Igual se nota que tiene poco gas Porque en una coca con gas Hubiese salido todo a la pija Pero bueno Voy a batir una ropa Y ustedes dirán ¿Se puede hacer eso? ¡Mirá! No tengo la más puta idea Sinceramente Esta máquina para hacer soda Me la mandaron Me la mandó la gente ¡SodaStream! ¡SodaStream! Y no es publicidad No es publicidad Sí fue un canje Pero ellos me mandaron la máquina de soda Y me dijeron ¿Podés poner un tuit? Porque me la mandaron por un tuit Que yo una vez tuiteé Que se los dejo por acá Y nunca lo hice el tuit Nunca lo hice porque No sé O sea Sí le subí una historia en Instagram De hecho le subí dos historias en Instagram Y dije el tuit Lo voy a subir en algún momento Cuando la use O cuando tenga sentido Y de hecho Pasaron dos meses ya Y recién por primera vez Usé la máquina de hacer soda Para hacer soda Hace un par de días Y es muy buena Hace muy buena soda ¿Sí? Eso hay Hay que admitirlo Hay que admitirlo Cuando 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 las cosas Salen bien Hay que admitirlo ¿Sí? Voy a probar de vuelta esta verga Horrible No sé cómo mostrarles Que no tiene gas Bueno Ahora sí que se Ya ni siquiera hace espuma O sea Hace un mínimo Pero es un asco Realmente es un asco Así que igual O sea ¿Por qué les tengo que mostrar Como si fuera algo Que les quiero mentir Ponerlo ya Si se puede recuperar la coca Genial Si no se puede No se puede O sea Quiero que quede claro Que la gente de SodaStream No me pago para hacer esto ¡Holi! Bueno Para los que no saben Cómo funciona esto No va enchufado ¿Sí? Yo cuando me la abandono Pensé que lo ha enchufado Tenía un poquito de soda Vieja Esto es Es una máquina Que trae un pequeño A ver ¿Puedo sacar? Un pequeño Tanquecito Un pequeño tanquecito Ahí Que imagino Que cuando lo trae que comprar Me van a romper el horto Y Ya Pones la botella acá Creo que ya la rompí Pones la botella acá Tú Y lo mandas para adentro Y le vas dando Yo al principio Como que no tenía bien Eh Hola La cantidad de cosas Que había que darle Así que Tipo Fui probando Saqué Puse Saqué Puse Y después De gasificar La cantidad que vos quieras Eso está bueno La paja es que Solo se puede hacer En esta botella O capaz que se puede De otra forma Pero no lo voy a probar Por las dudas Porque no quiero hacer El quilombo Así que No, no, no El quilombo que acabo de hacer Y otra cosa Que tiene en contra No, no, no Estoy haciendo un quilombo Impresionante Otra Otra cosa que tiene en contra Que asco La concha De tu hermana Casi capo con esto Soy un pelotudo Como estaba diciendo Otra cosa que tiene en contra Es que creo Creo Que hay que llenarla Si o si Toda O prácticamente toda Porque si esto No está en contacto Con el líquido No va a generar Las burbujas Pero bueno Basta de chachara Basta de charla Vamos a limpiar El desastre que hicimos Que si no Después mi mujer Me va a cagar la trompada Esto se mete Así Bueno No para volcar Se mete Ahí Y es como Como que queda Ahí está Como que se sostiene colgando Un toque a presión ¿No? Y ahora vamos a ver Si le voy a dar un par de clics Mágicos A ver Claro 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 Capaz la podría haber llenado Un poquito menos A ver Antes de sacarla Quiero Uy 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 No 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 Bueno Pasaron un montón De cosas La voy a tapar La voy a tapar Y les voy a decir algo No la probé todavía Mi conclusión Es que si Se puede gasificar Pero que al Al ser una gaseosa O sea Al ser una bebida Esa tipo de bebida Que andas a ver Que pija tiene Y que ingredientes tiene No es No es tan viable Porque vos con agua Vos agarras una soda La agitas Y por más que la agites Nunca va a rebalsar La coca si Y no creo que sea Solo por el gas Debe ser por algún otro ingrediente Que tiene Entonces La voy a probar Basta ¿Vas a probar? ¿Vas a probar? ¿Vas a probar? Claro, claro 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 Sí, sí, sí Claro Buenísimo 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 A ver La primera vez que probé Recién O sea Su toque Tenía gas Tenía bastante gas Pero le faltaba Para hacer coca Dije Le pongo un poquito más Y no tiene un carajo de gas Tipo No tiene Cero gas Ahora tiene cero gas En resumen Yo creo que sí se puede Yo creo que sí se puede Pero Ni bien la sacás Ni bien la sacás Del aparato La tenés que tapar Al toque La tenés que tapar al toque Porque todo eso que rebalsó Fue el gas que yo le puse Y se perdió Entonces Creo que sí se puede Pero hay que estar más rápido Y Y es un proceso de mierda Porque igual vas a volcar Vas a mojar La coca es pegajosa La máquina no es para eso Poder se puede Capaz Sí Para lo que puede estar bueno Bueno Obviamente para hacer soda Y capaz algún jugo Si a vos te gusta No sé Un jugo de naranja Jugo de manzana Tipo clay O tan Gasificado Yo creo que eso Puede quedar piola Pero bueno Hasta acá el video Necesitaba sacarme la duda Necesitaba sacarme la duda Y mostrárselos a ustedes Les mando un beso grande Los quiero mucho Y nos vemos pronto Con un nuevo video Haciendo pelotudeces Como siempre Los amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!